segundo día en el sótano nos trajeron de provisiones unas ratas que bien miembros del canal tenemos langosta que pasa panas espero este día estén perfectos les contaré cómo entra un zoológico pero los animales estaban extraños bueno pana mío antes de comenzar suscríbete a este hermoso canal su amigo y los que está a punto de llegar a al millón de subs para empezar les tengo que contar que soy trabajador de un zoológico amigos me gustaba ya que me entretenía con los animales muy bueno no sé si ustedes han ido a algún zoológico mi animal favorito era el león me gustaba como rugía qué carajos se ha detectado recientemente una enfermedad desconocida que afecta principalmente a mamíferos terrestres mierda que haré no puede ser mis animales panas mi jefa y dueña del zoológico era una señora que aunque fuera la dueña la loca no trataba bien a los animales simplemente les daba comida suficiente para que no murieran de hambre pero bueno no podía hacer mucho cierren todo mis animales están mutando pero hay gente dentro no me importa cierra todo no me voy a arriesgar a que salgan y perder a mis animales dejaré de ganar dinero yo ese día estaba por entrar panas no veía mucha gente y la cerote estaba en la entrada hola oye qué pasa hoy tu trabajo es entrar por unas llaves están por las hábitats de los animales es importante que las traigas para que se mantenga cerrado está bien pero porque cerraron no pregunte sólo hazlo tengo que saber si son agresivos mis animales no me voy a arriesgar mandareas estúpido aunque ya personas se quedaron encerradas panas entre sentía una vibra extraña el zoológico no lo sentía como siempre y aunque ya era noche haría lo que me dijeron pero primero tendría que limpiar algunas cosas escuché el sonido de un animal no sabía qué era lo que era porque se escuchan de la zona de los lobos mire a un animal no sabía qué es lo que era supuestamente aquí estaban las jirafas pero lo que me encontré fue aterrador no sabía si se trataba de una broma de la señora la primera era una jirafa con dientes de fuera no era normal obviamente lo inquietante es que parecía que le salían manos humanas y dónde debería estar su pie también la de la izquierda estaba mutada distinta su cuello parecían raíces las miraba a lo lejos detrás de un arbusto algo las estaba modificando comencé a retroceder tendría que salir rápido de aquí no sabía qué estaba pasando ayuda espero mis animales se curen ese idiota creo que sigue vivo no podía salir me había dejado encerrado mientras caminaba más miedo me daba escuchaba ruidos había gente encerrada en el zoológico la dueña me había engañado quería que de alguna forma encerrada a los animales pero estaban libres saqué mi celular para llamar a la policía pero lo único que me salió fue una alerta se ha detectado recientemente una enfermedad desconocida que afecta principalmente a mamíferos terrestres como perros gatos siervos y rafas cabras osos ovejas y más aunque se estima que también puede afectar a los animales marinos y a las aves esta enfermedad sin nombre designado hace que los animales desarrollen raras deformidades y mutaciones en varias partes de sus cuerpos brotando lo que parecen ser raíces y en algunos casos manos humanos en otros animales se han visto mutaciones como sonrisas de dentaduras postizas similares a las humanas y crecimiento exponencial de las extremidades tenía que salir de aquí podía atacarlos con algún arma pero no tenía estaban en la sala de control y no podía salir por el portón principal estaba caminando para salir por la entrada de los camiones que transportan a los animales mientras lo hacía veía a animales modificados en sus hábitats estaban siendo afectados algunos no tenían cabeza y podían seguir caminando a los animales estaban enfermos y que solamente teníamos que inyectarlos huye de aquí era un guardia al igual que yo estaba trabajando un natural hábitat era el nombre de la enfermedad que afectaba a los animales estaba por escapar pero no podía ayudarlo cuando estaba caminando vía uno de los osos me causó terror sólo verlo estaba oscuro pero logré capturar una foto la infección parecía haberle reemplazado sus garras por raíces pero su rostro me dio especial miedo me daba la sensación de que no se podía controlar a sí mismo comenzé a correr no me importaba que me escucharán quería salir de aquí solamente quiero saber si esos animales pueden infectar personas estoy dejando de ganar dinero los animales se escuchaban que sufrían estaba a punto de llegar a la salida de los camiones y por fin poder escapar tenía enfrente de mí a un ciervo la cagada no dejaba de verme ya no os cargo la cingada estaba en una etapa avanzada de la enfermedad al parecer y su cabeza estaba separada a sus cuerpo sólo juntada por una raíz que haces aquí pana corres y tratas de evitarlo pero dos intentas calmarlo y acercarte a él para ayudarlo comenta que haces obviamente decidí huir de ahí al final pude salir de aquel zoológico con los animales mutantes la dueña me había engañado los animales quedaron encerrados junto con las personas que no pudieron escapar no supe nada más de la dueña del zoológico pero seguramente entró para buscar la cura y quedó encerrada a día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que el virus le hace a los animales para mutarlos de esa manera estamos a la espera de una cura y esperemos que termine todo esto cuiden a sus mascotas ya que pueden ser infectadas por un natural hábitat panas me hubiera gustado que la cagada recibiera su merecido por haberme metido ahí y dejar gente encerrada un momento si lo quieren ver quédense en el final alternativo no se vayan habían pasado tres horas y estaba encerrado en el zoológico veía animales y los escuchaba y me causaba terror los animales no pueden infectarlos podemos salir que carajo habían hecho cagada a la señora quería salir de aquí ya estaba abierta la entrada pero ahí estaban ellas esperé a que se fueran me encerré en un puesto de comida pero no sabía si sobreviviría o me ayudarían las personas encerradas habían muerto ya los animales afectados por el virus los habían atacado por alguna razón encerrado escuchaba ruidos en el zoológico tengo miedo los animales son agresivos aunque no infecten a las personas están controladas por ese virus puedo ver las cámaras para salir no puede ser no puede ser no puede ser y después de días escape los animales siguen encerrados y el gobierno está en busca de una cura cuiden a sus mascotas ya que se pueden infectar de lo natural hábitat aunque es poco probable porque- puede pasar si escapan los animales. ¡Suscríbete al canal!